Y el grito de la chica Pero irreversible, casi intocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te chica a pesar que ¡Canta! 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 A través de mi pensión americana Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y el grito de la chica que se porta mal ¡Canta! ¡Sí que sápelquiera! ¡Canta! ¡GE³ ¡Cuamá! ¡Pilaje número! ¡Sector 1! ¡Sancuporchos! ¡Cumá! Es una cordillera, agradable, feliz ante el premio Es como un instase, una necesidad, más que un deseo Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar en la rioja Y dice, de mi pensión americana Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar en la rioja Y dice, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así, solo así, te veré A través de mi pensión americana Amigos, el chino de la rioja Ven ahí, con el pocho